Las CBDCs o Central Bank Digital Currency o monedas virtuales de los bancos centrales es lo que parece que nos va a llegar ahora a partir de 2025, se nos dice que es para seguridad de los usuarios y para que se puedan realizar transacciones de una forma más segura, pero en el fondo si os dais cuenta lo que pinta es una pérdida de libertad financiera, que recordar que últimamente todos tenemos una clave digital, un PIN, una identidad electrónica y esto puede llevarnos ahora a que perdamos esta libertad financiera y una regulación y una vigilancia más intensiva por parte de los Estados. Si yo quiero comprar algo, pues puedo utilizar, quiero que no se entere nadie o no me interesa que se entere nadie, puedo utilizar dinero físico, como veis aquí, y si pago con tarjeta, bueno, pues ya queda un rastro. De esta forma con la CBDC, pues tendré que pagar con el móvil, con los relojs inteligentes o me pondré directamente un chip en la cabeza y eso evidentemente la tecnología está bien, pero para dar libertad a las personas no van a restar y ese es uno de los peligros que tienen este tipo de monedas. Espero que os sea lo interesante y podéis utilizar el vídeo como queráis.